y 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 el efecto de de comprometerte o de a mi me viene bien la verdad es que que una tenga ese servicio o esa colaboración contigo pues mejora un poquito porque bueno enlazas con el coworking y tal y entonces te viene muy bien pero el hecho de de venir de estar con otra persona o con más personas o tal pues hace que en mi caso en mi caso incorporar esa rutina a mi vida me ha ayudado en eso ahora ahora estoy con bueno me animas mucho a que a que medite a que medite en casa y a que medite por libro y todo eso y va a ser lo siguiente que que me voy a proponer y te vas a dar cuenta que es fácil porque te has enseñado las bases pero es siempre que te has escuchado y respirar y respirar mucho y lo importante también a mi me gusta mucho hacer las clases en grupo lo he dicho que lo he comentado alguna vez si porque la energía que tiene el grupo no es la misma que tiene uno solo cuando es lo que tu dices es que necesitas como la motivación y el hecho de que tengas un instructor o que tengas un profesor parece que te motiva cuando uno lo hace solo en casa no todos los días está motivado ni siquiera como profesora eh no todos los días tienes un día bueno para decir mira pues hoy me voy a hacer una serie de no sé hora y media de práctica pues no hay días como profesora somos personas humanas y hay días en que dices pues mira hoy solo trabaja yoga vale una hora de meditación o diez minutos es que no todos los días estás con animal energía cuando hay un grupo de personas que se juntan para hacer una práctica es que entras de una manera diferente y sales de una manera diferente y se contagia bueno si más que se contagia se se entremezcla no es no dejamos de ser energía claro y aunque no aunque estás a un metro del otro va a 13 centímetros percibes su energía aunque si la otra persona viene con energía y tu vienes un poco aplatanado influye si te suma al final la energía de un grupo se equilibra es muy curioso cuando uno está con un instructor ve esas cosas es bonito es la verdad que muy bonito no sinceramente yo tampoco tampoco había meditado tampoco había hecho la práctica de meditación y bueno he descubierto he descubierto sensaciones que bueno o sea que de verdad que te quedas que te quedas alucinado ¿no? me acuerdo de una vez que Pachi cuando terminara la frase a ver qué vas a contar estoy estoy como levitando yo como de verdad te decía guau 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 pero de verdad de verdad que esa sensación que de verdad que esa sensación la tuve totalmente eh igual bueno y el orgullo del profe que tiene cuando lo tiene no no totalmente totalmente cuando se nos dicen esas cosas es como que bonito que las personas senten que es que es un dejarse ir si si yo estoy ahí para decir cuatro cosas pero eres tú el que hace que eso trascienda o no a mi bueno te lo he comentado muchas veces estas prácticas la práctica de yoga y la práctica de la meditación pues la verdad es que me vienen bien porque me sirven para para mi labor como coach ¿no? esto esto fomenta mucho la una de las competencias que es la presencia ¿no? una de las competencias más importantes por lo menos desde mi punto de vista de un coach es la presencia en una sesión ¿no? el el estar presente el estar atento a aquí y a la hora ¿no? y bueno pues yoga y la meditación pues son ideales desarrollan ese observador como enseñó a ese testigo que está detrás de todo el pensamiento de toda la acción de toda la sensación detrás hay algo que está observando pero es que incluso cuando te das cuenta de ese observador ¿quién está observando al observador? entonces estás ahí rayado es muy interesante ha sido esta mañana cuando has hecho el creo que fue o fue o fue el pasado con lo del observador claro cuando te das cuenta de que a ver si esto lo estás viendo esto no eres tú ¿no? pues es tan lógico y si sigues profundizando vas quedando capas de ¿quién observa al observador? oye pues si yo estoy dándome cuenta del observador ¿qué conciencia? ¿qué entidad? ¿qué? ¿qué? es lo que está detrás ¿no? es para meditarlo es para meditarlo es para meditarlo para darte cuenta de que tú no eres nada de lo que... esto se va asiste con esto te estás teniendo unas experiencias y luego te vas como cuerpo pero es que la conciencia está ahí ¿no? no sé es... impresionante maravilloso y la verdad es que luego además pues eso si ya lo trasladas al resto de tu vida pues son beneficios vamos en cualquier ámbito ¿no? en cualquier ámbito de la vida pues ese... ese... autorregularte ese estar presente ese... tranquilizarte pues... es maravilloso también una de las cosas que os enseño bueno... os enseño ¿no? os enseño a cualquier instructor o profesor lo hace es a darte cuenta de cómo respiras porque... no es solo meditar tú puedes querer meditar pero si estás ansioso tu respiración no va a ayudarte a meditar porque es tu respiración la que marca el ritmo el biorritmo es tu respiración la que lo marca entonces cuando tú quieres inducirte a la meditación empieza con un paramayama empieza con un ejercicio respiratorio para equilibrar el sistema nervioso para equilibrar las energías entre el lado derecho y el lado izquierdo para hacer que las dos fuerzas nasales se libere que hay paramayamas muy curiosos como que te pones así para liberar si... si apoyas en este lado se libera eso no lo hemos hecho eso no lo hemos hecho pues lo haremos lo haremos es que es un poco peculiar entonces no todo el mundo entra en esa práctica ¿no? pero bueno... hay diferentes... hay cientos de paramayamas de ejercicios respiratorios para industria la meditación para industria el vigor para despertar el sistema nervioso claro ¿no? para distintas... para diferentes cosas ¿no? pero en general pranayama es el trabajo de un ejercicio de control respiratorio que controla la energía cuando controlas tu respiración te controlas tú o sea todo a nivel físico emocional reactivamente socialmente incluso en cualquier actividad diaria de tu casa como entregar los platos puedes meditar entran en una respiración valiendo tu mujer contentísima claro dice cariño que viene y lo haces todo es que estoy en yoga mientras limpio estaba que se puede hacer se puede hacer cambiar la tierra del animal sí sí todo eso se puede hacer también todo respirar y de repente todo se coloca a un ritmo alucinantemente beneficioso para uno lo explicabas ¿no? en el post que has hecho sobre el regalo de la meditación de la meditación para nada Sama Priti Pranayama es uno de los de los pranayamas base que se enseña en toda formación que se enseña a los a los practicantes porque nivelas los cuatro ritmos respiratorios los cuatro fases respiratorias uno no inhala y exhala punto tienes cuatro bueno tienes cuatro tienes cuatro tú inhalas hay un lapsus ahí hay una retención en lleno los pulmones están llenos luego exhalas y hay otro lapsus de tiempo breve en el que tienes los pulmones vacíos son cuatro fases respiratorias Sama Priti Pranayama equilibra las cuatro fases esto es lo que te comentaba en el artículo ¿no? habla de que el equilibrio de esas fases se traduce en un equilibrio de cuatro actitudes emocionales diferentes también equilibras la energía del cuerpo te prepara para una reunión súper importante para una entrevista de trabajo para despertar durante la mañana o para prepararte para dormir por la noche es muy muy versátil esa referencia no la practicamos mucho porque hay que tener al menos conciencia de cómo uno respira entonces como vamos teniendo alumnos nuevos al final no termino de entrar en un rayar un poco más entusiasmado ¿no? pero tú ya lo has practicado así lo has compitado es sencilla de hacer y muy bien mira estoy viendo tenemos aquí a tenemos aquí a Gloria ¡ay! ¿qué tal Gloria? ¿cómo estás? mi niña, mi niña qué bonita cuánto corazón faltas tú faltas tú la bailadita del grupo sí, sí, totalmente bueno María José pues yo creo que hemos podido explicar un poquito hablar voy a explicar hablar un poquito sobre el yoga la meditación sobre tu experiencia como alumno como practicante totalmente recomendable la verdad es que me siento muy bien practicándolo y y y es una rutina que que te beneficia completamente ¿eh? el día a día sobre todo y y que lo cierto es que no hace falta más de 10-15 minutos de práctica diaria ¿eh? quien se dedica o quien le gusta más y también hay etapas en la vida hay épocas del año que tú, oye, hay una época en la que estás más activo y lo que quieres es moverte entonces te pide el cuerpo más práctica física, más Hatha Yoga o Guiñasa o Aztanga hay otras épocas del cuerpo del año o por ejemplo el invierno que te pide más mantita ¿no? el cuerpo, más estar en casa pues haces más Raja Yoga, más trabajo meditativo, más Pranayama o sea que no hay una norma que diga hay que hacer esto, luego esto, luego esto, tal, no según sientas, en el yoga no lo escuches hay que escucharlas el mundo es un fluir ¿no? es un sentir es un dejar de sentir es un fluir y es un sentir claro en fin, quien quiera venir a mis clases que pregunte a Pachi yo vamos, os llevo directos encantado de conduciros allí pues nada María Jefe un placer tenerte aquí Namasté 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 y ya estoy deseando la siguiente clase mañana tenemos mañana, no uy no, he pesado estoy conmigo por eso nos pasamos a más pasamos mañana vale muy bien feliz día feliz día chao chicos bueno pues nos despedimos hasta la próxima chao bueno, 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 bueno ¿cuánto más está? 11 minutitos ah bien bien, yo creo que súper bien y este se sigue grabando porque estamos aquí que luego cortaré tal menuda calor estamos pasando estamos aquí la cámara que yo miro para allá pero está bien bueno Pachi si quieres decir alguna cosa más bueno pues que encantado de colaborar contigo María José la verdad es que aquí tenéis que ver tenéis que poner una cámara por detrás para que vea un poco la todo lo que tenemos montado pero bueno lo hemos hecho bien si no lo ponemos mucho todo esto aguanta bueno, aprovecha como esto se va a grabar para YouTube aprovecha y cuéntanos un poquito de ti un poquito de mí bueno pues nada mira, aprovecho la oportunidad pues me estoy lanzando como coach actualmente me estoy lanzando mi carrera como coach vale y me dedico a coaching para padres de deportistas de alta competición ¿cómo se come eso? pues mira, creo que es un nicho importante porque el deporte de alta competición creo que es una época o sea una actividad muy exigente y en adolescentes pues puede juntarse y ser realmente pues no sé, muy bullicioso ¿no? el tema de los padres ya con la comunicación con los adolescentes ya de por sí pues puede ser un poquito complicada o compleja las cosas las cosas cambian ¿no? y concretamente con adolescentes que están practicando deportes de élite con mayor exigente todavía pero aquí en Alicante hay personas, o sea, tienes mercado hay chavales que están ahí con sus padres ahí a tope bueno, aquí Alicante, Valencia, Madrid claro, pero te veo viajar mucho, o sea que... no, hay que moverse un poquito hay que moverse un poquito lo tuyo, además de élite yo visualizo Barcelona, Madrid... sí, 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 sí tenemos la candera de... ¿cómo se llaman los infantiles? bueno, esos son carne, esos son carne sí, sí, claro pero que es importante sobre todo, pues eso, para que los padres pues puedan trabajar pues cómo potenciar a sus hijos en esos momentos, ¿no? cómo comunicarse con ellos, qué valores trasladarles qué recursos son los interesantes para darles, cómo animarlos pues todo eso desde la perspectiva de los padres, ¿vale? El coaching sabes que es una herramienta muy potente y, bueno, una de las claves de la potencia de esa herramienta es que es voluntaria o sea, no se trata de que... ¿Por parte del padre? del chaval para practicar coaching la persona que lo practique tiene que hacerlo... sí, por decisión por decisión propia de la otra forma, pues no es efectivo es efectivo... sí, porque al final es una fuerza que hace el coach pero si otra persona no se entrega, difícil que cohesione las personas cambian por voluntad propia, ¿vale? y entonces ese es el escrito de la potencia, del coaching, ¿no? que cuando alguien quiere, pues puede conseguirlo, ¿no? con el coaching pues te orientas, te enfilas y haces que tu cambio pueda ser más potente y más eficiente, ¿no? y ahora, como hemos hablado de mí sí bueno, también hemos hablado un poquito de ti pero dime un caso, un caso que hayas aplicado lo que has aprendido con el yoga en tu trabajo que no sea a nivel personal, sino que hayas aplicado toda la comunidad claro, pero eso continuamente, María José porque tú ten en cuenta que en una sesión de coaching fundamentalmente lo que yo aporto es mi presencia eso es lo más importante que hay que gustar, ¿eh? porque has hecho ya una sesión de coaching estar presente es, yo creo, para mi punto de vista lo más importante ¿por qué? porque estás haciendo de acompañamiento a la otra persona, ¿no? la otra persona explora en su interior pero explora de una manera diferente cuando se siente... hay confianza hay confianza hay confianza y acompañada, ¿vale? entonces, pues, la meditación y el yoga hace que, pues, yo afine eso, ¿no? hay mucha medida pero no le has hecho a nadie practicar el Samabriti Prakaya no, 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 yo no hago practicar el Samabriti Prakaya pero, pero bueno ah, ¿quién sabe? ¿quién sabe? pero yo estoy en un estado en el que estoy completamente receptivo a la otra persona a la otra persona dice y... y no dice, ¿no? y... y bueno se trata de fluir con ella, ¿no? captas, captas sí muy bien eso es bueno, pues aquí hay una cosa extraña porque me ha hecho una entrevista en francés y mira, y ahora me ha liado ella a mí o sea que... y ahora me hago una vez para la cámara de YouTube a ver, ¿quién sale primero? aaaaaaah pero tú, tú porque así ahora tengo que quitarlo, pero... muy bien pues nada, oye un placer Ale que guay fin 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 adiós suscribiros, suscribiros mira, ¿qué se suscribe también? www.pachigememes.com también a mí me traes jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Adiós!